¡Suscríbete al canal! Ya vamos a estar hablando nuevamente para contarte bien lo que estamos organizando, pero sí, una linda fiestita con uno de los grupos, así que vamos por grupos porque son muchos, así que estamos haciendo, sí, un torte y todo, una fiesta. Contame un poquito cómo empieza tu historia con el folclore, ¿a partir de qué edad empezaste con el gusto por la danza? ¿Qué edad empezaste? Que en su inicio empezamos en el centro vecino el 25 de mayo, ahí se da arquita nomás en el barrio, y tuvimos un año ahí, luego pasamos por Flor de Ceibo, estuvimos en Sexopol, en la fundación, y bueno, ahora estamos en el centro de empleo de comercio en AECO, hace dos años ya que estamos muy bien, gracias a Dios ahí. ¿Qué escenarios han podido pisar a lo largo de estos años? Porque normalmente siempre se realizan peñas, encuentros. Sí, a lo largo de estos años, bueno, hemos estado en Córdoba, en varios escenarios por el tema de los encuentros de danza competitivos, estuvimos en Cosquín, en Alta Gracia, bueno, y en las peñas acá locales del pueblo, bueno, Oliva, hemos estado en varias peñas también, que bueno, siempre en Londón de los combos, tratamos de estar en lo posible, porque bueno, se hace medio difícil por el tema de los valores, el transporte, que se va para llevar a la gente, pero en donde podemos estar, estamos. ¿De qué edades tenés alumnos? Y arrancan de los cuatro años en adelante. Tenemos, nosotros estamos directando las clases lunes y miércoles, empezamos de siete de la tarde, de siete a ocho están los infantiles, que es de cuatro a catorce años. Después de ocho, nueve, está el grupo de adultos, que ese no tiene edad, y bueno, después de nueve a diez y media, seguimos con el grupo del ballet, que eso es de catorce en adelante, hasta los treinta más o menos. ¿El ballet es un tanto permanente? ¿Tenés un grupo que está desde ese tiempo? Sí, hay un grupito que está armado hace un tiempo, se formó más de todo, el año pasado se terminó de forma bien, que es un grupito que está medio permanente, que es con lo que empezamos, con ellos en realidad empezamos allá antes de marzo, en enero, fue de fines de enero, empezamos allá por el tema de organizar el tema este del aniversario, y bueno, con los demás grupos empecé recién en marzo ahora, hace unos días. ¿Cuál es la danza básica con que comienzan a marcar los primeros pasos? Y la danza básica es el gato, gato y chacarera, empiezan todos, después de ahí se le van sumando otras danzas de a poco, depende de lo que quieran hacer, porque por ahí hay chicos que quieren rendir para recibirse de profesores, entonces nosotros los preparamos, ya empiezan los del primer año, que bailan la calandra, que es una danza, gato, chacarera, gato, cuyano y pajarillo. Son cinco danzas que tienen que aprender los chicos, aparte también tienen que escribir la historia, todas esas cosas de la danza, de dónde proviene, todo eso. Es como un estudio más que tienen que hacer para rendir y bueno, llegar a recibir ese profesor, que son siete años que tienen que pasar. ¿Y cuál es la danza que tiene más historia, si se quiere? Y la danza que tiene más historia, en realidad, todas. Todas, lo único que es la más conocida, lo que es zamba, chacarera, gato, escondido. Esperaba que dijera zamba. Sí, sí, son las más conocidas, no es que en realidad tengan más historia, porque si se pone a ver uno en los libros, todos tienen su historia y provienen más o menos al mismo tiempo, nada más que son distintas variantes, distintas cosas. Entonces, pero las más conocidas, que todo el mundo, es zamba, chacarera, gato, escondido, esas cosas. ¿Ves una motivación de los más jovencitos para tomar parte en las danzas argentinas? Se ha levantado un poco estos últimos años, porque había estado media de caída, ahora dos años atrás, que si era como que estaban en otra cosa los chicos. Lo mismo, todavía es medio difícil como incluirla. ¿Faltan referentes a veces quizás, porque por ahí cuando alguien se destaca mucho públicamente, los chicos quieren imitar y los siguen? Claro, capaz que un poco es eso y otro poco, porque hay tantos otros tipos de danza, como reggaetón, todas esas cosas. Los chicos por ahí medio que, más de todos los varones, porque las chicas sí hay muchas. Por ejemplo, en mi academia, sobran las chicas. Hay pocos varones, y en varias otras yo he visto en la academia de Córdoba, con las que he estado hablando, y es lo mismo, han estado pidiendo que se incorporen varones para el COS. Está medio frenado el tema con los varones en la danza. Pero, no, sí ha levantado bastante. Dentro de todo, ha levantado lo que es la danza. Lo que por ahí muchos profesores hemos estado hablando, sería bueno que, de ver el tema de la inclusión en las escuelas. Para que, entonces ahí se empezaría a mover un poco más el folclore, e incluirlo de alguna manera como otra disciplina de la escuela. Porque, entonces ya, más o menos, uno puede mantener el raíz y todo lo que es el folclore. ¿Estás conforme con estos seis años? ¿Te imaginabas llegar a este momento viviendo lo que vivís en tu academia? Y, no, sí, conforme estoy. La verdad que no me lo imaginaba en un principio. O sea, porque había varios grupos de un cativo, Academias Grandes, que por ahí uno se acostumbra y sale y cuesta un poco de abajo, pero dentro de todo me ha ido bien. Estoy muy contento, tanto con los chicos, la familia y todo, que me han seguido acompañando a lo largo de los seis años. Y, la verdad, muy conforme. ¡Feliz aniversario, Carlos! Muchísimas gracias, Mirta. Carlos Buzano, Academia Achalay, ha cumplido su sexto aniversario. Siempre Actualidad, las voces de los protagonistas. Siempre Radio Web. Siempre Actualidad, las voces de los protagonistas. Siempre Radio Web.